Realmente Nayarit tiene muchas riquezas, su gente, sus recursos naturales, y con la ayuda de nosotros podemos hacer algo diferente. Que los dineros no se vayan a donde no deben de ir, los bolsillos de la gente no deben estar llenos del dinero, solamente el dinero de su trabajo, el resto es corrupción, vamos a sacar la corrupción. También debemos organizar, tenemos mucho que aportar a la sociedad en cuanto a organización, por eso somos redes sociales progresistas, porque si hacemos organizaciones de la sociedad se puede desarrollar y crecer el municipio.